Ahí va a romper toda la batería No pasa nada ¡Vamos! ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! Que era tu bebé, para decir, toda tu bebé, todo es por aquí Va a ser que ya, lo que siempre es que te da, la viejo, no te dejo ver Porque hoy soy yo, hoy soy yo 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 ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien.